Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a las plantas de Dori. Y en este día estaremos mostrándoles el inicio de esta construcción que está realizando mi esposo en este momento. Miren qué hermosos animalitos nos hemos encontrado aquí, así es que acompáñenme en este video. Aquí estoy con mi princesa Ashley Sofía, disfrutando de un poco de la naturaleza. Miren qué hermosas cabras con sus cabritos encontramos por aquí. Ah, si no los diga, ven para que se queden tranquilitos. Muy bonitos, dice Ashley que ella quiere darle un poquito de cariño a la pequeñita, pero no es tan fácil agarrarlas. Se están escapando de Ashley Sofía. Miren qué hermosas cabras, me encantan los animales. Ustedes saben que somos amantes de los animales, de las plantas. Nos encontramos en una de las construcciones que está haciendo mi esposo en este momento. Es un almacén que está diseñando, construyendo ya más bien, porque ya iniciaron las construcciones. Por aquí está él, sentadito. Acaban de irse los trabajadores, pero vinimos a mirar cómo van las cosas. Miren, por aquí iniciaron las excavaciones. Aún no han finalizado. Ahí están los materiales que se van a estar utilizando. Por aquí podemos ver. Miren, por aquí todo ese es lo que han ido sacando, el material que han ido sacando. Para poder ir haciendo las zanjas donde van a ser colocadas estas varillas que vemos por acá. Ya mañana Dios mediante inician a poner esas varillas. Miren, por aquí son para poner las columnas de esta edificación que van a estar construyendo en este lugar. Ahí están, miren los bloques también por ahí. Por allí podemos ver la grava y la arena que tienen por aquí. Ahí en estos, aquí están guardados el cemento y demás materiales de construcción que se van a estar utilizando en este lugar. Miren para acá. Mi esposo vino desde muy temprano en la mañana para hacer, poner este car, se llama, cal, para hacer la construcción, para marcar dónde va cada columna. También para marcar dónde se van a ir poniendo las zanjas. Y eso fue lo que estuvo haciendo en este día. Hoy es domingo, ya van a ser las seis de la tarde. Y nos encontramos aquí. Es una zona comercial de aquí, de Comendador Elías Piña. Más adelante tenemos la interagencial también. Cerca de la frontera con Haití. Por allá, como pueden ver, esa parte que se ve allá es Haití. Estamos muy cerca de Haití, señores. Y ahora estamos aquí mirando todo esto. Miren, por aquí viven muchas personas. La mayoría, esas son personas haitianas que viven por aquí. Son obreros haitianos que viven en este lugar. Es una zona comercial totalmente, todo esto por acá. Miren cómo está todo. Requiere de limpieza, de organización este lugar. Miren cuántos árboles, pero bastante seca esta zona. Aquí donde me encuentro en este momento. Está muy seca. Ha estado lloviendo, por eso los árboles se ven un poquito mejorados. Pero la verdad está bastante seco este lugar. Vamos a esperar el resultado. Más adelante voy a estar haciéndoles un video sobre cómo va quedando esta construcción. Espero que estén al pendiente. Miren que ahí tenemos las gravas, como les decía. Y también tenemos arena por aquí. Vamos a ver, todavía falta bastante por hacer. Bastante por excavar todavía. Miren cómo está. Esa parte de acá. Y esta de allá, de este lado. También falta excavar esta parte que se ve así con blanco escal para construcción, para marcar construcción. Miren, esto mi esposo vino a hacerlo bastante temprano y antes que calentar el sol. Pero no dio tiempo a que terminaran este trabajo. Pero mañana, Dios mediante, empiezan a hacerlo. Para concluir con los trabajos de este lugar. Yo les voy a mostrar más adelante cómo vaya quedando. A medida que vayan avanzando los trabajos. Iremos mostrándoles. Miren, todo eso son furgones que se usan para comercializar mercancías comestibles. Principalmente que son exportados hacia Haití. Miren, por allá tenemos muchas más cabras. También, vienen todas las que están por allá atrás. Toda una familia compartiendo. Hasta en los animales, señores. Existe la unión familiar. Por aquí falta un poquito por terminar. Miren, hay bastante todavía que sacan. Ellos no tuvieron, se sentían cansados. Ya, hambrientos. Los trabajadores. Así es que espero que les haya gustado este corto video, señores. Que hice para mostrarles un poquito de lo que estamos haciendo hoy. Quise haberles presentado otro contenido. Pero ya que estábamos aquí. Vi que era algo que quizás podía interesarles. Les mostré un poquito. Recuerden, soy Doris Merán. Desde República Dominicana. Si aún no se ha suscrito a mi canal, por favor, suscríbase. Active la campanita. Y denle a me gusta. Para que YouTube siga recomendando mis videos. Y también se activa la campanita. Para que no se pierda ni uno de los videos que estaré subiendo a continuación. Recuerden siempre poner a Dios en primer lugar. Y Él jamás nos dejará en el último. Que Dios les bendiga. Y que tengan un hermoso resto del día. Bye.